¡ROTISIMO! Mi gente, han salido ya los icon swaps y empezamos con las reviews de todos los iconos para que sepáis cuál es la mejor opción. Empezamos con el más baratito de todos, 6 fichas, este TT Henry, vamos a ver si está rotísimo o no. Vamos a hacer review de Xavi, de Stoikov, de Cafu, de todos ellos, ¿vale? Así que dejad un like a este vídeo y en el momento que lleguemos a unos 4.000 os subo la siguiente review. Sabéis que siempre cumplo y quiero sobre todo hacer review de los jugadores que más os ayuden. Así que dejad vuestro like y vamos a darle. Si queréis comprar monedas para tener un equipo rotísimo, os dejo abajo en la descripción la mejor, más barata y más fiable web para hacerlo. Con sistema automático, directamente las meten a vuestra cuenta. Y no os olvidéis de utilizar el código ARIAN para que os hagan un descuento rotísimo. Vale, mi gente, ya estamos por aquí. Vamos a ver qué tal este Thierry Henry. Te piden 6 tokens, es uno de los jugadores que puedes tener ya, en plan, hacértelos ya hoy mismo y tenerlo. Y me habíais pedido mucho que le hiciese review. Así que vamos a por ello. 4 de skills, 4 de pierna mala. Recuerdo el año pasado que también le hice review a esta misma carta, si no me equivoco. Muy barato en el mercado, 350.000 monedas más o menos. Y yo creo que vamos a tener el mismo problema que se ha tenido siempre con este Henry. Que es un auténtico Tronkaku, ¿vale? Porque el tema del equilibrio se le nota muchísimo, ¿vale? Y por experiencia, os diría mucho, estaréis pensando, hay que meterle motor y tal. No se va a mejorar prácticamente nada. Así que le vamos a meter un cazador para ponerle el ritmo al máximo. Subirle ahí el tiro para que por lo menos vaya a seguir siendo Tronko. Pero más rápido y que en tema definición y todo eso, las clave todas. En tema ritmo, 89 aceleración, 90 de velocidad. Bien, decente. Quizás para las alturas que estamos en el juego, como que los números tampoco son una locura. Pero hay que tener en cuenta ese plus especial, ese extra que tienen los iconos. Quizás no todos, obviamente Nakata no está rotísimo. Pero os lo llevo diciendo todos los años. Aunque salgan cartas con mejores números que Vieira o que Gullit. Vieira y Gullit siguen siendo mejores porque tienen ese especial de los iconos. Y creo que Henry, en una esencia, sí que un poquito sí que lo tiene, ¿vale? Tema tiro. Posición de ataque, 93. Finalización, 91. Potencia de tiro mal, 83. Podría ser un poquito mejor. Tiro lejano, 84. Y luego voleas y penaltis, 86-84, que no son muy importantes. Luego, en el tema pase, si lo queréis poner de MCO, puede servir. O incluso ponerlo en banda puede servir porque tiene buena visión, buen pase corto. 88-89. Pero es un jugador que yo, por el tema de ser tan tronco y tal, en banda no lo veo. Lo veo más como delantero para utilizarlo, para pegarle básicamente triangulazos. Y definir cruzado dentro del área. En eso sí que puede ir muy bien. Efecto 90 para los tiros de calidad. Tiene rasgo. Recuerdo que el año pasado metí un rotísimo bastante bueno con este Henry. Así que este año también se puede venir algo top. Luego, en el tema regates, realmente lo único malo es el equilibrio. Pero es que, claro, como todas las demás stats están en 80 y pico, casi 90, y el equilibrio está tan bajo como que tener una stat tan mala te perjudica a todas las demás, ¿vale? Porque agilidad tiene 88, pero en game, ya os digo, sobre el papel. Lo mismo este año va rotísimo Henry, pero años anteriores no se notaba tanto. Luego la anticipación, la reacción es bien, 89. Control de balón regates con postura, 89-88-87. Bien, pero ya os digo que es un pelín troncaku. Salto tiene 67, pero midiendo un 88, alguna ganará de cabeza. Intentaré meter algún gol de córner, aunque ya sabéis que yo soy muy malo en los córners. Precisión de cabezazo, 80. Luego resistencia, 83, que para las alturas que estamos de juego se puede quedar un poco corto. Minuto ya 75-80. Se va a mover para atrás, va a ser una auténtica grúa y va a correr 50, pero lo probaremos. Y luego fuerza, 80, con agresividad, 66, que con la agilidad, el equilibrio que tiene, puede ser que aguante, puede ser que no. Depende, ¿vale? En temas rasgos, ya hemos visto que tiene tiro de calidad, también tiene clase. Y obviamente es un icono que mola. Por ejemplo, a mí Hype me despierta mucho. Stenry es un jugador de mi infancia, pero de meta a meta en el FIFA no es mucho. Pero probaremos este año a ver qué tal, a ver si renta, gastarte esas 6 fichitas. Y oye, si está rotísimo lo podéis hacer hoy mismo y tenerlo ya en vuestra plantilla. Así que nada, lo vamos a probar a ver si está rotísimo en Stenry. Vamos a darle caña. Vale, chicos, tenemos rival Equiparro. Equiparro. Y tiene al traidor encima. ¡Titi Henry! Al medio, tú. Se la ha pasado al traidor, ¿eh? En fuera de juego otra vez, Henry. Están fuera de juego todo el rato, tío. ¡Madre mía! ¡Pero no me va a tocar ni uno normal! No, fuera de coñas. Literalmente llevamos tres partidos y no he metido ningún gol. Es que es un tronco. No ha hecho ni el ball roll, tú. ¡Ale! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay, Henry, qué flojito tira! ¡Vamos! 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 Es un auténtico tronco. Lo que tarda en reaccionar es Henry. Había hecho ya una ruleta para meterme para adentro. Hat-trick de Henry. 9 con 8. Jugador del partido. Un poco tronco loco, ¿eh? Un poco tronco loco. Vale, tenemos rival. A este chaval le ha tocado Pelé. ¡Le ha tocado Pelé! Es que no, no. Como no tiene equilibrio, el tema fuerza es nulo, ¿sabes? Porque como no tiene equilibrio, pues claro. Se choca ahí con el saliva este. Vale, hemos tenido suerte. Hemos tenido suerte. Gol es propia, que no le va a contar a Henry. Grande. ¡Ay! Hoy no se puede, chicos. Hoy no se puede. Hoy no se puede. Vale, este equipo no está mal, pero tampoco es una locura. ¡Rotísimo! ¡Vamos! ¡Qué bonito! Su Mendy sí que para. El Mendy de mi rival sí que para. Vamos, a ver. A este sí que le ganaré. O también tendré el hándicap en contra en este partido. Que va con Coutinho y Frojo. Joder, es que no pillaba ni la pelota. Henry pilla la pelota, loco. Controla el balón. ¡Madre mía, Henry, loco! ¡Vamos! ¡Pum! ¡Vamos, Tití! ¡Esa es Henry! ¡Buena! ¡Buena, buena, buena! ¡Vamos! ¡Henry! ¡Henry! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Asistencia de Henry! ¡Let's go! ¡Vamos! ¡Asistencia de Henry! ¡Tietí Henry! ¡Tietí Henry! ¡Vamos! ¡Contra todo y contra todos! ¡Tietí Henry! ¡El tronco loco! ¡El tronco loco lo vuelve a hacer! ¡El tronco loco! ¡Dos goles, dos asistencias de tronco loco! En este partido se ha sacado el rabete, las cosas como son. Bueno, mi gente, opinión final. ¿Es bueno o es malo? ¿Merece la pena sí o no? Teniendo en cuenta la racha súper negativa que estoy teniendo jugando súper mal. No es por quejarme del juego, sino que yo estoy jugando muy mal y también lo sé. Seis partidos, seis goles, dos asistencias, jugando en el máximo nivel contra los mayores tryhards, contra la gente que está jugando ahí full a ganar. Yo creo que bastante bien teniendo en cuenta que es un jugador que no es para nada meta. Cuatro de skills, cuatro de pierna mala. Bien, ¿vale? Algo que se le nota muchísimo es la potencia de tiro. O sea, hay algunas veces que tira bien a potencia, pero hay otras que tira como muy flojito. El tiro de calidad es decente, no me ha costado mucho sacar el rotísimo, pero es que claro, el tema del equilibrio es lo mismo que otros años. Incluso este año le afecta todavía más, porque este año se nota todavía más el tema de que los jugadores sean en plan grúa. No os lo recomiendo, chicos, de verdad. No os lo recomiendo. Es un jugador que es que el tema del equilibrio es que le empeora tanto, es que no renta. De verdad, no renta. No es malo y depende de tu estilo de juego, pues no te va a ir mal. Desde luego que no es una carta que sea mala, pero para jugar contra gente que te está jugando con el cuchillo entre los dientes, con centrales chetaos, te están jugando a ganar, se conocen todas las cosas importantes del juego. Obviamente, si eres división 7 o división 6 o 5 y juegas para divertirte, pues si te molaba Henry te puede divertir. Pero es un jugador que para competir en plan competitivo, cero, ¿vale? El tema del equilibrio hace que luego en agilidad, es que le cuesta girarse una barbaridad. No es competitivo, chicos. Y me duele porque Henry es un jugador de mi infancia que me gustaba mucho, pero no renta. De verdad, os digo, no renta. El tema de la resistencia no lo he notado tan mal. Final del partido sigue yendo tan tronco como al inicio. Pero no, no creo que rente, chicos. No gastéis las fichas en este Henry y esperaos que mañana se vendrá una nueva review de otro de los jugadores. Xavi, Stoikov, el que me pidáis, ¿vale? Tendréis review para ver cuál merece la pena gastar estas fichitas en él. Así que este Henry, chicos, no está rotísimo. Así que nada, mi gente. Hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado, que os haya entretenido, que os haya servido de ayuda. Si es así, hacedmelo saber con un buen like. Suscribiros para uniros a la familia más rotísima de todo YouTube. Os dejo por aquí unos cuantos vídeos que estoy seguro de que os van a encantar. Y nos vemos mañana o seguramente dentro de un rato con un nuevo vídeo. Adiós.